Un saludo a cada uno de ustedes, a aquellos que están en sintonía, a los hermanos de las iglesias de los diferentes lugares. Bendito sea el Señor, centros de rehabilitación, a las cárceles, Metro West, TDK y otras instalaciones. Les damos la bienvenida a este programa Capellanes para Cristo. Gloria sea su nombre. También a los hermanos de la iglesia Cristo rompe las cadenas con nuestro pastor y fundador de este programa, nuestro pastor, pastor Georgie B. Aldo, siervo de Jesucristo, junto con su familia, le damos saludo. Le deseamos que en este tiempo pueda gozarse con las maravillas de nuestro Dios, con las cosas que Dios está haciendo en la vida de cada una de las personas que están recibiendo asistencia, instrucción, capacitación. ¿Por qué le digo esto? Porque esto es una radio. Dios, sea bendito el Señor para llamar a aquellas personas, también invitar a aquellas personas, porque el que llama es Cristo, el que capacita es el Señor. Pero nosotros somos esos vasos que Dios usa para poder hacer el llamado. Es un llamado a servir, es un llamado a llevar la palabra a diferentes lugares, hospitales. Si usted tiene el don de salida, Dios lo ha llamado. Ahora, por los enfermos, el Señor lo va a instruir con mayor poder y gloria, porque usted está sirviendo a un Dios vivo. También hay instituciones donde se necesita que usted vaya, pero que vaya con la instrucción, la capacitación, y sobre todo, si usted tiene un pastor, que pueda darnos una carta de recomendación de su persona, para que podamos darle el entrenamiento que se le da en la iglesia. Cristo rompe las cadenas para gloria de su nombre, con el único objetivo de llevar la palabra a las almas que están perdidas y sedientas. Si usted dice, yo no estoy sirviendo en absolutamente nada, no tengo nada que hacer. Bueno, este es un lugar perfecto para usted. Este es el lugar donde Dios lo ha llamado a usted. Si el Señor le pone en su corazón poder hacer este tipo de trabajo, recuerde que usted le está sirviendo a Dios, y Él es el que le va a pagar a usted todo lo que hace falta a usted conforme a sus riquezas en gloria. Y es una necesidad que hay muy grande en la ciudad de Miami, en la ciudad de Jallalía, en Kendal, en las diferentes ciudades de este estado, la Florida. Y si Dios lo puede enviar, lo puede enviar más allá de la Florida, donde Dios le ponga, pero capacítese, entrénese, lleve una carta de recomendación. La iglesia está ubicada en el 439 Jallalía, Jallalía Drive, 33010. La iglesia es Cristo, rompe las cadenas. Ahí está el Instituto Capillanes para Cristo, junto con la hermana Consuelo Rivas, y este servidor Néstor Martínez, junto con otros hermanos. Le damos un corte de saludo a cada una de las personas que está escuchando esta instrucción. Que es de vital importancia para usted, para usted y su familia. Porque posiblemente usted tenga un joven ahí en la iglesia que tampoco está haciendo nada. Tenía deseo de tocar la batería, pero ni eso le dio ganas. Bueno, en este momento es hora de trabajar. A lo mejor no es la batería. A lo mejor usted es un predicador. A lo mejor usted es un maestro, llamado por el Señor. A lo mejor usted es un hombre donde Dios lo usa poderosamente, pero tiene que acercarse al lugar donde le van a dar el trabajo. No puede quedarse en su casa esperando que lo llamen. Llame usted. Llame usted al 786-294-5188. O también puede llamar a la emisora 305-644-1080. Y ahí le vamos a responder su pregunta. Y le vamos a tomar los datos y lo vamos a llamar inmediatamente. Pero tiene que llamar ya. Porque es de ahora. Es un llamado celestial desde ahora. Recuerde que el que lo está llamando a usted se llama Jesucristo de Nazaret. No es nadie en especial. No es nadie. Es Cristo quien lo llama. Y si Él te llama, Él te capacita. Así que estás cordialmente invitado. Con nosotros les van a conseguir. Alabado sea Dios. Qué lindo Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo en esta preciosa noche. Una vez más saludamos a todos los amigos que nos están escuchando. En las cárceles, en los hospitales, en las prisiones, en los lugares de rehabilitación. Ahí en la guagua, donde usted va. En el taxi, en el carro. En el trabajo, en la oficina, en la casa. Queremos decirle que Cristo le ama, amado amigo. Y Él es la respuesta para su vida en este 2017 que hemos comenzado. Por la gracia y la misericordia del Señor Jesucristo. Aleluya. También Dios continúa bendiciendo a todos los pastores, profetas, misioneros, evangelistas. Sus esposas, sus hijos, su ministerio, la labor de sus manos. Que el Dios eterno lo continúe bendiciendo en el nombre de Jesús. Amados ministros del Señor Jesucristo. Aleluya. Saludamos a los hermanos de la iglesia. Cristo rompe las cadenas. A todos los capellanes que en este momento, algunos de ellos están hoy ejercitando su trabajo de capellán. Ya muchos ya están dentro de las prisiones y de las cárceles. Ellos entran de 7 a 9 de la noche. Así que el Señor los tome a través del Espíritu Santo, usando hombres y mujeres temerosos de Dios y temerosas de Dios para llevar el consejo de la palabra a aquellos hermanos y aquellos amigos que están dentro de cuatro paredes. Pero muchos de ellos, libres espiritualmente y los que no están libres espiritualmente. Que lindo que puedan venir a los pies de Cristo en este precioso día. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo para siempre. Saludamos a nuestro pastor, el pastor y evangelista, el doctor Jorge Addo, siervo de Jesucristo, que es el presidente y fundador de este ministerio, Instituto Internacional de Capellanía. Cristo rompe las cadenas, a nuestro hermano, a su esposa, a nuestra hermana Lorena. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo para siempre. Saludamos a las esposas de nuestros dos hermanos que están aquí, nuestro hermano Javier y nuestro hermano Néstor. Alabado sea Dios Martínez, bendito sea el nombre del Señor. Que Dios los continúe bendiciendo a cada una de ellas. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo para siempre. Si nos quiere seguir escribiendo, aquellos hermanos que tienen una inquietud y nos están escribiendo los que están en las calles, en las visiones. Queremos recordarle que el P.O.V.O.S. es 351657. P.O.V.O.S. 351657 Miami, Florida 33135. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo para siempre. Esta es su programación, Capellanos para Cristo. Como decía nuestro hermano Néstor, puede llamarnos al 305-644-1080, es el número de la emisora. Y también nos puede llamar a la línea que tenemos de Capellanos para Cristo, 786-294-5188. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo para siempre. Que lindo el Señor. Recuerde, amado hermano, amada hermana, amada pareja, si usted tiene ese llamado que Cristo le ha hecho en su vida, pues hoy es el tiempo. Bendito sea Dios para siempre. Es el año que podemos comenzar haciendo, marcando la diferencia para seguir buscando y sirviéndole a nuestro Señor Jesucristo. No solo esperando que el pastor, el profeta, el misionero, el evangelista, le dé una oportunidad para que usted predique y lleve el consuelo de la palabra. Alabo sea el nombre del Señor. El evangelista por excelencia, el maestro por excelencia, el pastor por excelencia, el apóstol por excelencia, que es la persona de Jesucristo. Se lo está diciendo en este día y se lo está, para que usted se lo reconfirme, bendito sea Dios, y lo afirme y usted venga a dar por gracia lo que por gracia usted ha recibido. Que el Espíritu Santo lo guíe, le alumbre los ojos del entendimiento, le ensanche los ojos del entendimiento y pueda salir de las cuatro paredes y llevar el consuelo de la palabra a tantos lugares que hay necesidad. Necesidad en hospitales, necesidad en las calles, necesidad en los gones, necesidad en lugares de niños, necesidad en lugares de jóvenes, necesidad en las prisiones, en las cárceles, en tantos lugares que hay necesidad. Y a veces decimos, no tengo nada que hacer o no me pone el pastor, bendito sea el nombre del Señor. Ahora, si el pastor lo puso en la iglesia, gloria a Dios. Pero si también quiere hacer algo más, también gloria sea el nombre de Jesús para siempre, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre, aleluya. Gloria a Jesucristo. Qué lindo Dios. Tenemos este gran privilegio, hermano. Así que vamos a seguir con el programa, con esta instrucción que le estamos dando a usted, amado amigo que está ahí en sintonía, en su casa, en su carro, donde quiera que usted esté. Este programa es para usted. No mueva el dial porque Dios le va a hablar a su vida a través de su bendita palabra y el Señor va a hacer una gran cosa en su vida. Yo no sé cuál es su necesidad, pero Dios la conoce y la va a suplir en este mismo instante. Bendito sea el Dios. Para el que cree, dice la Biblia, todo es posible. No quiere decir lo que nosotros queramos porque queremos algo porque así lo queremos. No. De acuerdo a su bendita y poderosa voluntad, Dios le va a cubrir ese todo que usted necesita. ¿Qué es lo que usted necesita? Usted siga orando porque Dios va a hablar a su vida. Bendito sea el Señor porque Dios habla a los que oyen. Por eso el Señor dijo en cierta ocasión, el que tenga oído, oiga. Porque Dios le va a hablar a su vida y cuando Dios habla, mi hermano o hermana, Dios va a hacer la obra que Él ha encomendado en su vida. Así que, sin más, el hermano Javier para con la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Le damos gracias al Señor por su amor y su misericordia. Por el privilegio que nos da de estar el primer martes del año. Bendito sea el nombre de Jesús porque es una bendición que podemos llegar hasta aquí por su misericordia. Bendito sea el nombre de Jesús y bendecimos. Y saludamos a estos hermanos que están en prisión, esas hermanas, esos jóvenes, esos ancianos que están ahí en las prisiones, en diferentes prisiones. Los saludamos grandemente. Bendito sea el nombre de Jesús y que Dios los siga bendiciendo en el nombre de Jesucristo. Les pedimos que pongan atención a esta palabra que vamos a traer, este pensamiento, bendito Dios, para que el Señor sea hablando de nuestras vidas, bendito Dios, y sea añadiendo lo que Él tiene que añadir en cada uno de nuestras vidas, en toda nuestra manera de vivir. Bendito Dios, porque la palabra es buena, la palabra es viva y eficaz, bendito Dios. Y por eso que hay que poner atención a la palabra, a los mensajes que Dios diariamente nos trae, bendito Dios, a nuestras vidas, bendito Dios. Porque la palabra cuando viene a nosotros y la ponemos en práctica, entonces ella hace la función que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Quiero ir al libro de Lucas, capítulo 18. Bendito sea el nombre de Jesús. Muchos conocemos este capítulo y esto que vamos a hablar, bendito Dios. Pero aquí hay algo que realmente en este año, si no lo hicimos en el año pasado, debiéramos de hacerlo, bendito Dios, con más de nuevo, con más fervor, con más devoción, bendito Dios. Porque es algo muy importante, bendito sea el nombre de Jesús. Dice en Lucas, capítulo 18. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Bendito sea el nombre de Jesús. Mira cómo empieza diciendo Jesús que le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. O sea que la oración es una necesidad, bendito sea el nombre de Jesús. No es un lujo, es una necesidad. Y el que está hablando aquí directamente con sus propias palabras es nuestro Señor Jesucristo. Porque este fue uno de los delegados que le dio Dios a su iglesia, a nosotros, a los discípulos, enseñándole y diciéndole que había, que la oración es una necesidad. ¿Y por qué es una necesidad, bendito Dios? Cuando nosotros conocemos y entendemos el significado de la oración, bendito Dios, y entendemos perfectamente que la oración es una necesidad en nuestra vida. Mira mi hermano, cuando nosotros empezamos a clamar, a pedir y a humillarnos delante de la presencia del Señor, el Señor va a contestar nuestras peticiones conforme a la voluntad de Él. Porque es una necesidad, el ser humano tiene necesidad cada día de Dios, bendito Dios. Porque dice la Biblia que tales adoradores buscan a Dios que le adoren en espíritu y en verdad. Por eso es que nosotros nos acercamos a Él. La palabra es espíritu, Dios es espíritu, Dios no es carne como nosotros. Por eso es que Él quiere que nosotros nos acerquemos confiadamente a Él, bendito Dios, en toda la necesidad que tengamos. Porque Él quiere saber nuestras necesidades, Él quiere saber nuestros problemas, Él quiere saber todo lo tuyo y lo mío, Él quiere estar al tanto de todo. Y es a través de la oración que Él puede, bendito, comunicarse con nosotros en el nombre de Jesucristo. Y la palabra que sigue diciendo, dice en versículos diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía a él diciendo, hame justicia de mi adversario. Aquí habían dos personajes, un juez injusto y una viuda, bendito Dios. Pero dice que la viuda venía a él, en el versículo 4 dice, Vemos este personaje que no tenía temor a Dios ni respeto a hombre, pero vemos esta viuda que venía como, venía constantemente, de continuo. Y lo que hizo cambiar de actitud, lo que hizo cambiar de pensamiento a este juez, fue la continuidad que venía la viuda delante de él, bendito Dios. Y es de la manera que Dios quiere que nosotros vengamos delante de él, que vengamos continuamente delante de él, bendito Dios. Que creamos en él, bendito Dios. Porque yo sé que en las prisiones hay muchos hermanos que ya han conocido a Cristo y aman a Cristo, bendito Dios. Pero no están teniendo esa relación íntima con su creador, con su salvador. Y Dios te dice que es una necesidad que tenemos nosotros cada día de acercarnos a él. Porque a través de la oración, de la comunión que tenemos con él, él va a contestar tu petición. Y si te pones a ver, tú tienes un caso ahí donde está en prisión, no sé cuál sea tu caso, Dios lo sabe. Pero te vas a presentar el día de mañana a una corte donde va a estar un juez como esta mujer viuda. Que esta mujer viuda se presentó delante de un juez que era injusto, que no tenía temor a Dios. Y tú te vas a presentar delante de un juez que quizá ese hombre no tenga temor de Dios, ni tenga conocimiento de Dios. Y a lo mejor no va a ser al favor, él de antemano está pensando no actuar al favor tuyo, sino en que en contra tuyo. Por eso es que cuando tú vienes de continuo en la oración, en el clamor, en tu necesidad, lo que ese hombre está tramando y lo que ese hombre ya está maquinando de antemano, en tu oración, en tu clamor, en tu necesidad, el Señor va a cambiarlo para bien. Porque el Señor cuando nosotros nos acercamos y nos humillamos de su presencia, Él va a trabajar a favor nuestro, bendito sea el nombre de Jesús. Por eso es que esta mujer cuando vino de continuo, el hombre recapacitó. Quizá el hombre ya estaba desesperado, a lo mejor de hacerle justicia le iba a hacer más mal del mal que tenía. Pero sin embargo le hizo justicia. Mira lo que sigue diciendo en el versículo 6. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Muchas veces hay oraciones que no tienen respuesta. ¿Por qué? Porque hay oraciones que nosotros pedimos y las dejamos a medio camino, bendito Dios. Y Dios no quiere que nuestras oraciones nos queden en medio camino. Que nuestra petición no se realice lo que nosotros estamos pidiendo. El Señor quiere realizar lo que tú estás pidiendo conforme a la voluntad de Él. Por eso es que Él dice, se tardará en responderle, pero ¿cuándo? Cuando le claman como día y noche. Por eso es que tenemos que estar en clamor, tenemos que estar en comunión con Dios. Y más que Dios, más este año, bendito Dios, que se aproximan muchas cosas. Bendito Dios, que el mundo piensa que esto va a mejorarse. Bendito Dios, pero esto va a ir de mal en peor. Por eso hay que mantener la comunión con nuestro Señor. Bendito Dios, en el versículo 7 le dijo, ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que le claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto le hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hayará fe en la tierra? La oración tiene que ir acompañada de fe. Bendito sea el nombre. Porque cuando tú vienes en oración, vienes humillado creyendo. Porque la fe es creer, confianza, seguridad. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Y en quién? En el Dios Todopoderoso, que escucha nuestro clamor, que escucha nuestra necesidad. Si tú que estás en prisión, tú sabes que tú tienes necesidad. Tú sabes que tienes familia allá afuera. Tu esposa, tus hijos que están pasando necesidades. Oye, ponte en la misericordia de Dios y empieza a clamarle a Él. Empieza a pedirle a Él. Y tú verás cómo Dios abre puertas, bendito Dios. Aún estando tú ahí adentro, el Señor puede suplirle a tu familia, a tus seres queridos, en la situación que estén. Pero si nosotros no clamamos y no hacemos nada y pensamos que Dios va a hacer todo por nosotros. Sin nosotros no poner un grano de arena. Mira mi hermano, el Señor quiere que nosotros vengamos a Él. Que vengamos a Él constantemente, bendito Dios. Pero que no seamos como aquellos que confían en su propia fuerza, que confían en su propio pensamiento. Porque la oración tiene un significado y tiene un propósito. Porque cada clamor nuestro tiene que ir a través de un propósito. Porque Dios tiene un propósito a través de nuestra oración, de nuestro clamor en el nombre de Jesucristo. Por eso que este año, la palabra, el consejo de la palabra es que nosotros tenemos que ahora en día acercarnos cada día más a Dios. En comunión, en una relación íntima cada día, bendito Dios. Porque quizá lo mejor año pasado no hiciste lo que hoy realmente Dios quiere que hagas. Y es que te preocupes más para lo espiritual que las cosas carnales, que las cosas que van a aparecer en esta vida. Por eso es que el consejo de la palabra, mi hermano, tú que me estás escuchando, tú que conoces la palabra, tú que estás ahí adentro en prisión y que estás angustiado y que estás siendo atribulado. O el remedio que tú tienes es que tú entres en una oración, que entres en una comunión con tu Creador, con tu Salvador, que puede darte ese refrigerio. Bendito Dios. Aleluya. Qué lindo Dios. Aleluya. Nos gozamos en esta preciosa noche. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo para siempre. Usted está escuchando su programación, Capellanes para Cristo. Bendito sea Dios del Instituto Internacional de Capellanías, Cristo rompe las cadenas. Qué lindo Dios que hemos podido comenzar este año también con el tema de la oración. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo para siempre. Decía mi hermano en el capítulo 18 de Lucas, capítulo 18 y versículo 1, dice, voy a volverlo a repetir. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. O sea, estaba meditando en tres puntos aquí. La necesidad que decía el hermano y orar. Orar. ¿Y qué es la oración? La oración es el diálogo de Dios con el hombre o el hombre con Dios. Así como usted, amado amigo, habla con un amigo, habla con papá, habla con mamá, con una amiga, con un amigo. ¿Usted está hablando? Bueno, así mismo es con Dios. Orar es tener una comunión, un diálogo con Dios a través de la persona de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo para siempre. ¿Y qué también es orar? Orar es súplica, oración, pedir. Bendito sea Dios. Es un diálogo, es orar, rogar, suplicar. A la voz sea el nombre del Señor Jesucristo para siempre. Y me llamaba la atención porque algo que aquí mismo en este libro de Lucas, capítulo 11, dice, amados hermanos, amada iglesia de Jesucristo, amado amigo, Lucas capítulo 11, versículo 1, dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó de orar, uno de sus discípulos le dijo, enséñanos a predicar, a echar fuera demonios, a sanar a los enfermos. Así dice, no, 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 no dice eso, no dice eso, enséñanos a orar, enséñanos a orar y nos preocupamos tanto para echar fuera demonios, para predicar, para sanar, pero es que si no hay oración, ¿cómo vamos a predicar? Si no hay oración, ¿cómo echar fuera a los demonios? Porque a través de la oración, por medio de Jesucristo, cuando usted y yo oramos, ahí es donde el Señor Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, nos revela los misterios, nos revela que es la necesidad del pueblo, nos revela lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros, nos revela que es el ministerio que tiene para con usted. Alado sea el nombre del Señor. Aquí hay algo importante sobre la oración. Si nosotros no le pedimos al Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo que nos enseñe a orar, entonces también estamos perdiendo el tiempo. Porque aquí los discípulos no se preocuparon para que Cristo les enseñara a echar fuera demonios ni hacer sanidad. Se preocuparon porque ellos podían ver cuando el Señor Jesucristo oraba, algo sucedía. Con la autoridad, con la gracia, con el de nuevo, con la sabiduría que hablaba, les llamó la atención. Les llamó la atención. Y entonces uno de sus discípulos dice, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. A la voz sea el nombre del Señor. O sea que la oración es el diálogo, la comunicación de Dios con el hombre. Si nosotros, mire que para la salvación Cristo lo hizo todo. A la voz sea el nombre del Señor Jesucristo. Cristo lo hizo todo completico en la cruz del Calvario. Pero nosotros, para salvarnos, la salvación es por gracia. La salvación no es por obra, la salvación es por gracia y por fe a través de la persona de Jesucristo. Pero si usted y yo, amado amigo, no hacemos una oración, no nos salvamos. Porque la oración es la comunión con Dios. Entonces, para salvarnos tenemos que hacer una oración sencilla, pero poderosa. Sencilla, poderosa la oración. Hacemos una oración en fe, invocamos el nombre de Jesucristo, su sangre preciosa. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces el Señor, en su misericordia, nos contesta y nos salva, nos perdona y nos limpia. Otro puntico que veo aquí también, en el mismo libro de Lucas. Por eso es importante orar, amado hermano, amada iglesia de Jesucristo. Y usted, amado amigo, de una u otra manera, no le voy a decir que usted ha orado. Porque cuando no tenemos a Cristo, nosotros le decimos que oramos, pero hemos rezado. Y Dios en su misericordia, ¡prá!, lo escuchó. Entonces, cuando Dios lo escucha a través de la persona de Jesucristo, entonces, Cristo lo perdona, lo limpia y usted ya no va a rezar, sino que va a orar al Padre a través de su Hijo amado. Y es importante para nosotros que estamos en Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Muy buen tema que se está tocando en esta noche sobre la oración. Es que cuando oramos y nos metemos con el Señor a orar, a buscar su rostro, para hacer elección de ministerios, amados hermanos, fíjense que no podemos llevarnos por el sentimiento, no podemos llevarnos por las emociones, ni porque el hermano me dio una ofrenda o porque la hermana dio una ofrenda o porque el hermano le llevó una ofrenda al pastor o a un misionero o a un evangelista, entonces lo van a poner a un liderazgo. No, 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 no. Mire que la Biblia nos enseña en el capítulo 6 del mismo Lucas, capítulo 12, dice, En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Quién fue él? Jesús. ¿Orando a quién? Al Padre. Bendito. Dice, Y cuando era de día, llamó a sus discípulos. O sea, él no tenía solamente 10 ni 20 discípulos, tenía cantidad de discípulos que lo seguían a él. Dice que se metió toda la noche orando al Padre. ¿Para qué? Dice así, Y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. O sea, que entre todos los discípulos que habían, que habían cantidades, Cristo no se lo va a llevar porque en cierta ocasión, Felipe le dijo, Señor, ahí está Natanael, y lo trajo a los pies de Cristo. Por eso no se lo va a llevar y Cristo dijo, bueno, voy a poner a Natanael. No voy a poner a Juliano, no, no, no. Dice que se echó la noche orando, y el siervo de Dios, el ministro de Dios, la mujer de Dios, el hombre de Dios, que tiene un llamado del Señor, no puede hacer cargo, ni llamar a otro a los ministerios sin buscar la presencia de Dios. No lo puede hacer por congraciarse, porque le dieron algo. Porque a un Cristo llamando a sus discípulos y orando toda la noche, y los llamó como apóstol, y le dio una posición, hubieron inconvenientes. Entonces, imagínese cuando se pone la gente, o se ponen a los hermanos, solamente por conveniencia. Bendito Dios. Alabado sea el Padre. Bendito sea el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí vemos en la Biblia, gloria a Dios, lo que quiere decir la oración. Y un hombre, gloria a Dios, porque fíjense que dice, orar, tener la necesidad de orar siempre, sobre la necesidad de orar siempre, y no desmayar. Pero hubo un hombre que desmayó, a pesar del llamado. Y ese hombre era Jonás. Sea bendito el Señor. A veces Dios tiene que apretar las clavijas, para que el hombre vuelva a la oración, y la mujer también. Porque en este último tiempo, hay muchas personas que han dejado la oración. Desgraciadamente, ¿por qué? Porque estamos en un país donde el consumismo está todo a la mano, y la gente dice, ya lo tengo todo, ya no me hace falta nada. ¿Para qué orar? Si ya lo tengo todo. Pero déjeme decirte que eso es un error muy grande. Porque Jonás tenía un propósito. Bendito Dios. Y no hay nada más triste, y esa es mi oración a Dios, no hay nada más triste, un hombre y una mujer de Dios, que no llegue al propósito. Bendito Dios. Y usted no puede llegar al propósito, si no entra en la oración, en la intimidad. Y no es una repetición, no es algo que tú repites, es la oración que llega al trono de la gracia. Bendito sea el Señor. Y Jonás, en el vientre del pez, tuvo que orar. En el vientre del pez tuvo que orar. Y yo no sé cuál fue la oración, pero imagino que tiene que ser una oración de lágrimas, y lloro, y llanto, porque imagínese, el Señor lo llamó, y en vez de irse para el índice, se fue para otro lado. Yo no sé para dónde Dios te llamó. Pero Dios tiene algo para ti. Y si usted ora, Dios lo va a llevar al lugar seguro. O sea, bendito sea el Señor. Hoy en día hay mucha gente que está en el vientre del pez. Están viéndolo todo oscuro. Están viendo todo en un callejón sin salida. ¿Usted sabe por qué? Porque no hemos orado a Dios para que Él nos guíe. ¿Dónde te quiere Dios? Porque no es donde usted quiera, es donde te quiere Dios. Y fíjese que cuando Jonás, según la Biblia, regresó a Nínive en obediencia, porque déjame decirte que es mejor obedecer al Señor. Es mejor obedecer al Señor. Y dice que cuando Jonás fue a Nínive, ayunaron hasta los animales. Hoy en día no ayunan, ni los cristianos ayunan. El rey, los animales. Es un tabú hoy en día. Sí, eso es como hablar de otra lengua. Y ayunaron hasta el rey. Y se arrepintió. Y se arrepintió Dios. De lo que había dicho, se arrepintió el pueblo primeramente, pero Dios, esa es una oración, que no que le cambiaste la mente a Dios, porque a Dios no nos podemos cambiar. Ni podemos decir, yo voy a cambiar ahora el destino que Dios tiene para mí. No se puede cambiar. Pero Dios se compadeció de ese pueblo. Porque me imagino que hasta los niños ayunaron. Todo el mundo, el pueblo entero ayunó y oró a Dios. Y dice la Biblia que llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Mira qué linda la oración. Cuando usted ora hasta los muertos, bendito sea Dios, se levantan de la tumba. Y es necesario, amigo, orar. Usted está ahí en prisión. Usted ore. Porque Dios puede cambiar los prospectos. Dios puede cambiar los años que le dijo el juez. Dios puede cambiar lo que le dijeron la gente. Porque habrá gente usada por el mismo diablo. Para que tú no puedas llegar al propósito de Dios. Déjame decirte, mi amigo, que Dios tiene una palabra para ti, una palabra de consuelo y de esperanza. Dios tiene una palabra para ti, donde te va a levantar de esa silla y ya no vas a ser el mismo hombre. Vas a ser un hombre transformado por el poder de Dios. Bendito Jesús. Aleluya. Por eso es importante proclamar y anunciar lo que Dios te ha dado. Y eso se logra en oración, porque no podemos hablar algo que no sabemos. A través de la oración, Dios te habla a tu corazón y te dice, esto quiero que tú hables. Esto quiero que tú proclames. El otro día había un pastor que me dijo algo que me gustó. Hay muchos por ahí que son vendedores. Vendedores de pan. Que repiten lo que otros dicen. Pero el que amasa el pan, el que se pasa tiempo amasando el pan, la palabra, ese es el que hace falta ahora. Para poder recibir la palabra, hay el que amasa el pan y está el que vende el pan. Pero yo quiero ser de los que amasa el pan. Y para amasar el pan es coral. Hay que pasar ese tiempo en oración para que Dios nos dé la victoria. Porque te voy a decir algo, Dios tiene pan para ti. Dios tiene un pan fresco para ti. Una palabra de Dios que va a cambiar. El curso de tu vida y el curso de cualquier persona que está a tu alrededor. Tu familia, tus hijos, tus sobrinos, tu casa. En este tiempo, mira, déjame decirte, en este tiempo de Navidad mucha gente tú esperaste en tu casa y no llegó. No llegó a tu casa. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo te quiso robar esa bendición. Y si tú te paras en oración, Dios te trae a tu familia de nuevo a los pies de Cristo. Dios te trae a tus hijos a los pies de Cristo. Dios te trae a tu familia que tú amas tanto a los pies de Cristo. Se fue de tu casa porque dejaste la oración. Hay que perseverar en la oración como Cristo nos enseñó en su palabra. Para eso hace falta una intimidad con Dios. Si tú y yo hablamos con nuestros amigos horas, ¿cuántas horas usted hablaba con su novia antes de casarse? Bendito Dios. Tres, cuatro, cinco horas. ¿Cómo no vas a hablar con el rey de reyes? Con el esposo de la novia. Con ese hay que hablar todos los días. Tres, cuatro, cinco horas, seis horas. Por eso es necesario. Cuando usted se llena de Dios, la esencia de Dios, el poder de Dios, la persona de Jesucristo se vuelve contigo. Entonces lo que usted haga es el Señor contigo. ¿Por qué salaba la sombra de Pedro? Porque Cristo estaba con él. Y no era la sombra. Y no era la sombra. Era Cristo. Era el Nazareno. Hermano, y un punto que quiero tocar, hablando del propósito, hay un punto aquí en el libro de los hechos, con el apóstol Pablo, bendito Dios, en el capítulo 16 y versículo 25, bendito Dios, dice que, pero a medianoche orando Pablo y Sila, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían, bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cómo estaban ellos? Y dice que estaban cantando himnos a Dios, porque en la oración, cuando tú entras en la oración, entran en la alabanza, en la adoración, porque una de las cosas donde hay un poder grande, mi hermano, es cuando tú entras en la oración, en ese clamor, en ese gemir, y el Señor cuando empieza a levantarte en una alabanza, en una adoración, porque mira, una de las mejores cosas que el Señor me ha enseñado a mí, es cuando vas a entrar en la oración, no entras pidiendo aquí, pidiendo allá, entras glorificando su nombre, entras ensalzando su nombre, entras dándole gloria a la alabanza, porque en la alabanza hay poder. Las murallas de Jericó cayeron a través de qué? De la alabanza, del sonido de las trompetas que Dios le mandó, le dijo a Josué que tocaran siete veces la trompeta, y fue el sonido, fue el poder de Dios que hizo derrumbar esa bendito Dios, esa muralla impenetrable, bendito Dios, a través de qué? De la adoración, bendito Dios, porque cuando nosotros entramos en la oración, así como estaban Padre y Sila, que dice que cantaban himnos a Dios, mira lo que sucede cuando tú entras en ese clamor de oración, de alabanza, de súplica, de ruego, dice que entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron, bendito Dios, mira mi hermano, hay veces que las puertas no se abren porque realmente nosotros no entramos en esa intimidad con Dios, pero si tú quieres que esa puerta ahí donde está en prisión se abra, tú tienes que entrar en ese clamor, en ese gemir delante de la presencia del Señor para que el Señor no solamente abra las puertas sino que rompa toda cadena, rompa todo yugo de adicción, mira de cualquier adicción que tenga, de cualquier cosa que haya todavía en tu vida, el Señor a través de esa adoración, de esa comunión con Él, Él va a abrir las puertas y va a romper las cadenas porque aquí había un propósito, además de que Pablo fue encarcelado, Pablo y Silvio fueron encarcelados injustamente por predicar a Cristo, bendito Dios, Dios tenía un propósito porque hay veces que Dios a través de tu situación difícil, a través de tu situación crítica, ahí donde estás preso, el Señor quiere usarte con un propósito, tú no estás ahí en esa prisión porque quisiste estar ahí, es porque hay un propósito de Dios con tu vida y el propósito es que tú ahí dentro empieces a levantarte como trompeta, con voz de trompeta, hablando del Evangelio, del poder de Dios, mira el propósito que había aquí en el versículo 30 dice y sacándole le dijo señores ¿qué debo hacer para ser salvo? aquí quien habló de estas palabras fue el carcelero porque el carcelero cuando vio que se habían abierto las puertas él pensó que los presos habían huido pero el Pablo de momento le exclamó y le dijo no te hagas ningún daño porque todos estamos aquí bendito Dios y él vino delante de ellos y le dijo señores ¿qué debo hacer para ser salvo? y dice que el carcelero y su familia aceptaron al Señor hubo un propósito a través de la situación que Pablo y Silvia estaban pasando bendito sea el nombre de Jesús y una cosa muy importante que hay que poner es que la oración bendito Dios tiene que ir acompañada de misericordia la oración tiene que ir acompañada de compasión la oración tiene que ir acompañada de mira mi hermano de mansedumbre de templanza de dominio propio porque no solamente es que vamos a sentarnos y vamos a orar y orar y orar y cuando salimos empezamos a hacer hacer cosas que realmente están mal delante de Dios porque cuando nosotros entendemos el significado de lo que es oración bendito sea el nombre de Jesús la oración nos hace a nosotros entrar más en humillación delante de la presencia del Señor nos hace ser más humilde delante de la presencia del Señor o porque la comunión mira mi hermano empieza Dios a sacar el orgullo la soberbia la prepotencia todas las cosas que hay en nuestras vidas es el propósito de la oración es el significado de la oración la oración tiene que ir acompañada juntamente con la fe y con toda esta característica para que nosotros nos caigamos como otros porque hay quienes como el publicano que delante de Dios empezó a decir pero si yo diemos yo oro yo hago todas estas cosas no soy como ellos como estos pecadores y dice que el otro se daba golpe en el pecho diciendo Señor sé propicio a mi pecador y dice que el otro el otro no fue justificado el que fue justificado fue el que estaba humillado bendito sea el nombre de Jesús porque la oración no te hace más espiritual la oración no te hace más que tú quieras menospreciar a otros no mi hermano la oración te hace más que tiene que hacerte más humilde delante de la presencia del Señor esas son las características que tienen que haber en nosotros para que la presencia del Espíritu Santo se manifieste en nuestra vida con pureza con amor con bondad en el nombre poderoso de Cristo Jesús este es el mensaje de este año nuevo bendito Dios esta es la palabra de esperanza bendito Dios que estamos trayendo en este momento y por eso que Dios está queriendo a través de la oración que tú le ores a Dios en tu intimidad para que sea usado poderosamente por Dios en el ministerio que Dios te ha puesto en el ministerio que tú sabes que Dios te está mandando a exigirte que tú vengas delante de la presencia del Señor aleluya bendito mi hermano esto está tremendo si porque la oración cuando tú oras y buscas al Señor también te da crecimiento espiritual bendito Dios tener un crecimiento espiritual pues ese crecimiento espiritual te lleva a la mansedumbre a la humildad a la paciencia al amor al dominio propio al gozo a la paz dice la Biblia en el libro de Juan 14 y versículo 12 dice de cierto es cierto os digo el que en mí cree las obras que yo hago Él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre si el mismo Cristo oró al Padre para que le respondiera imagínese usted y yo a la voz y al nombre del Señor y el 13 dice y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre o sea la oración Dios no la va a responder si no vamos a través de su Hijo Jesucristo amén decíamos que la oración de la comunión con Dios un diálogo con Dios pero a través de la persona de Jesucristo si nosotros vamos a través de Jesucristo al Padre Dios no oyó la oración porque para eso mandó a su Hijo a la voz y al nombre del Señor envió a su Hijo Jesucristo para que por medio de Él nosotros podamos acercarnos cuando leo estas porciones me acuerdo mucho de nuestro pastor que Dios lo guarde es un Cristo céntrico predicando y enseñándonos el consejo de la palabra y dice y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo y si algo pidieres en mi nombre yo lo haré bendito sea el nombre del Señor o sea que toda petición los que estamos en Cristo que pidamos tiene que ser en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús te pido por mi Esposo Padre en el nombre de Jesús te pido por mi Hijo Padre en el nombre de Jesús te pido por el hermano que está preso que pidió oración Padre en el nombre de Jesús te pido si es tu voluntad cambiar de trabajo Padre en el nombre de Jesús te pido Jesús que me sane si es tu voluntad todo en el nombre de Jesús pero bueno antes de pedirle que a veces pedimos y pedimos y pedimos para otros que lindo como también hablaba nuestro hermano Javier antes de estar pidiendo para otros y antes de sacar la viga de otros a veces nosotros miramos la viga de otros y a veces no sacamos la paja nuestra o como es que no miren la paja del ojo ajeno pero no miramos la viga y a veces no tenemos viga a veces tenemos una finca de esos árboles del líbano tenemos troncos de árboles en los ojos a la voz sea el nombre del Señor entonces primero Señor ayúdanos a nosotros mismos primero ayúdame a mi en esta área que te estoy fallando que estoy flaqueando estoy muy bocona estoy muy rebelde ayúdame Padre en el nombre de Jesús a dejar esta rebeldía que no me pueden llamar la atención porque cualquier cosa exploto ayúdame Padre en el nombre de Jesús a tener dominio propio que cuando me comenten algo pues poder también ser una mujer o un hombre temeroso de ti que pueda retener y saber guardar los secretos ayúdame Padre en el nombre de Jesús y entonces dice que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre Él lo hará y entonces le entramos a la intimidad con el Señor Señor estoy siendo tentada en esta área todavía robo todavía me masturbo todavía estoy tirando el bingo todavía tiro el raspa raspa todavía voy y me gusta a veces de vez en cuando que me tiran los caracoles que me digan Tauro Géminis Pisi Escorpión obra de la carne y pedirle Señor ayúdame que a través de tu Espíritu Santo a dejar estas obras de la carne solo no puedo necesitamos la guianza del Espíritu Santo para que nos ayude a dejar todo esto en el nombre de Jesús alabado sea el nombre del Señor Jesucristo para siempre usted está escuchando su programación Capellanes para Cristo alabado sea el nombre del Señor puede llamarnos al 305 644 1080 en la emisora o puede llamarnos también al 786 294 5188 alabado sea el nombre del Señor mira que cuando una mujer un hombre de Dios ha aprendido a orar y ha visto la gracia la misericordia del Señor respondiendo la oración mira lo que dice nuestro hermano Pablo en el libro de Colosenses alabado sea el nombre del Señor Jesucristo para siempre el libro de Colosenses capítulo 1 dice alabado sea Dios capítulo 1 esto es cuando un hombre verdaderamente ha tenido una espiritualidad busca el rostro del Señor y el Señor lo ha llenado le ha abierto el entendimiento ya después que él aprende a orar para él y sigue orando aprendiendo para él porque en el Señor no nos cansamos de aprender tenemos que aprender constantemente dice Colosenses capítulo 1 y versículo 9 Pablo dice por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual para que andéis como es digno del Señor agradándole en todo llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad así que no podemos ser egoístas bendito Dios cuando Dios nos enseñe algo y lo aprendamos y lo pongamos por oro en nuestra vida también enseñarle a otros como orar porque Pablo no se quedó solamente que él oraba y oraba para él bendito Jesús no fue mezquino ni egoísta mis amados hermanos dice aquí que a los Colosenses a los Colos oraba para que también ellos fueran llenos a través del Espíritu Santo sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios a la voz y al nombre del Señor de la voluntad de nuestro Señor Jesucristo en toda sabiduría e inteligencia espiritual bendito Jesús porque en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría a la voz y al nombre del Señor tienes problemas con mamá por medio de la oración tenemos problemas con el pastor por medio de la oración tenemos problemas con el diácono por medio de la oración hay un inconveniente con un capellán por medio de la oración bendito Jesús el nombre del Señor eso es así a veces hay gallinas que están duras y hay que darle presión entonces a veces eso no funciona con una olla macrohuella hay que meterle presión entonces eso es a través de la oración mire ese diablo cuando mete la garra no es fácil hay que darle candela entonces y la candela hermano eso se aflora la jicotea cuando te muerdes tú viste la jicotea en el ciclo infantil desde chiquito nunca se olvida se me pegó una en el dedo que no soltaba pero soltó con la candela entonces a veces te tienen mordida esas jicoteas que tú la ves que son mansas que no caminan pero cuando muerden no sueltan igual que cocodrilo sea bendito el nombre de Jesús Dios es bueno y a través de la oración mi amigo Dios va a contestar las peticiones de su corazón esto es un programa que es para eso para glorificar primeramente en nombre del Señor si usted se identificó con este mensaje y dijeron pero quien me conoce ahí que me está diciendo las verdades en mi cara no se preocupe no es nadie a lo personal es Cristo que le habla a su pueblo y cuando Dios tiene algo que decir a alguien lo dice cara a cara sin ningún problema y Dios hace las cosas de una manera muy amorosa porque Dios es amor y si Dios te habla y te corrige en alguna área porque Dios te ama sea bendito el nombre de Jesús y es una oración que se da de corazón al Señor es una comunicación con Dios no es un acto repetitivo como la oración por ahí que te dice bueno tú quieres orar Padre Nuestro que está en los cielos santificados no es así eso es un modelo de orar para que primeramente entremos como hablaba el hermano en una alabanza porque él no se puede hacer presente si no se la alaba hay que alabarlo a él y es Padre él es un Padre Abba Padre Aleluya él es el Padre que tú y yo necesitamos y es el que te va a dar lo que tú necesitas que es lo que tú estás necesitando en este tiempo en este año 2017 él tiene todo lo que tú necesitas ahora hay que orar y buscar a Dios para que él se glorifique en tu vida Aleluya ¿por qué? porque la fe viene por el oír y cuando tú oras tú entabas una conversación a veces hay que dejar que Dios hable quedarte un poquito callado porque a veces hablamos 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 y no dejamos que Dios hable y a veces Dios quiere hablarte pero mi hijo déjame hablarte déjame decirte algo escúchame la escritura ponte a alabar ponte a alabar a Dios y en el lugar menos pensado en el momento menos que tú piensas Dios te va a dar una palabra porque te va a hablar Dios si tú quieres que Dios te va a hablar ahí mismo tú estás levanta tu mano Dios te va a hablar bendito sea el Señor ya sea en la cocina en el baño ya sea en tu casa sentado en la silla Dios pero tienes que estar en comunión con él siempre si te pones a estar mirando la novela los muñequitos si te pones a estar mirando las cosas de este mundo que entretienen tu vida nunca vas a poder entrar una conversación con él ¿por qué? porque las cosas de este mundo estorban la comunión con Dios Dios quiere hacer algo bueno en tu vida sea bendito el nombre de Jesús y para eso hay que invitarlo a la oración entra en el lugar secreto ¿usted sabe lo que pasa en el lugar secreto? hay intimidad hay intimidad bendito sea el Señor como aquí en el libro que le dice a usted me gusta mucho porque habla mucho del amado aleluya y de esa doncella que quería que el amado estuviera con él y déjame encantar de los cantares entonces cuando las doncellas de Jerusalén tienen al amado en el aposento la intimidad es mucho más estrecha es mucho es una relación más directa como usted conversa con su pareja así mismo Dios quiere conversar contigo quiere conversar íntimamente para darte a conocer lo que él tiene para ti y hubo una mujer en el cantante de los cantares que no estaba vestida correctamente sea bendito el Señor no estaba con las vestiduras de santidad y de obediencia que Dios nos manda y dice que el amado salió del aposento y ella buscó y no lo encontró hay muchas veces a veces pasa esas cosas que a veces estamos buscando y no encontramos porque no estamos correctamente delante de Dios pero eso es otro tema no es para hoy Dios quiere que nosotros nos pongamos de acuerdo con él en santidad vuelve al primer amor mira yo conozco testimonio de gente que dice yo me acuerdo cuando lloraba el Señor el Señor me levantaba a las 3 de la mañana me levantaba por la madrugada Dios quiere también nuevamente levantarte de la silla levantarte de tu cava quiere tener una intimidad contigo personal porque Dios quiere hablar contigo este es el momento donde Dios quiere traer a la vida a Cristo Dios uno no que lindo Dios aquí hay algo que quiero antes de terminar porque el tiempo se nos está agotando algo que es una de inspiración bendito bien en Lucas capítulo 2 versículo 36 y 37 dice que estaba también ahí Ana profetiza hija de Fenuel de la tribu de Hacer de edad muy avanzada pues debía pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacia 84 años y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones aleluya esto es de inspiración esto es de imitar bendito Dios porque mira mi hermano esta mujer una mujer anciana y hay jovencito hoy en día en las congregaciones mi hermano que mira si oran ahora hacen oración de Maduro bendito Dios pero esta mujer dice que estaba día y noche delante de Dios en el templo ayunando y orando una mujer anciana mi hermano esto es de de inspiración de saber de que nosotros mi hermano con toda la fuerza que Dios nos ha dado bendito Dios con la salud que nos ha dado que no estamos ni enfermos que no tenemos enfermedades mi hermano y no tenemos esa comunión con el Señor aleluya por eso es que el consejo de la palabra es que en este año aprovechemos al máximo las cosas espirituales porque como dice en Mateo dice que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas bendito sea el nombre del Señor recuerde amado hermano amada iglesia de Jesucristo orar es tener la comunión con Dios a través de la persona de Jesucristo y la oración la encontramos desde Génesis Apocalipsis y todo lo que usted le pida a Dios es por medio de la oración y todo lo que Dios hizo y todo lo que Cristo hizo con los discípulos y con lo que está escrito en la Biblia fue por medio de una oración nada se hizo sin la oración todo fue por medio de una oración y no hay la excepción para que nosotros no dejemos de orar ni sigamos orando y buscando el rostro del Señor y dice la Biblia que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús según su voluntad nos oye dice voy a terminar con esto dice y esta es la confianza que tenemos en Él que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad Él nos oye quien es Él Jesucristo y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho pero si son conforme a la voluntad de Dios si no son conforme a la voluntad de Dios no nos vistamos quedamos para ningún lugar Dios le continúe bendiciendo bendito sea el Señor este es el programa Capillanes para Cristo si usted es una persona que necesita a Jesús este es el momento para recibirlo o reconciliarte con Él la Biblia dice que todos los hombres son pecadores y están destituidos de la gloria de Dios Dios quiere salvar tu vida Dios quiere salvar tu alma si necesitas orar y pedirle al Señor que tenga misericordia y te salve y escriba tu nombre en el libro de la vida di conmigo esta oración Padre Celestial perdona mis pecados voluntariamente te recibo en mi corazón escribe mi nombre en el libro de la vida límpiame con tu sangre reconozco que Dios Padre te levantó de los muertos y que hoy estás intercediendo por mí a su diestra le doy gracias por la cruz del Calvary amén y amén que Dios te condena en el nombre de Jesús se lo recibe en su corazón amén amén bendito sea su nombre gloria a Dios ¿dónde que está ese mi hermana? pasión perdona cristal